¿Qué es la ciencia de la felicidad? Desde hace bastantes años algunos psicólogos a estudiar el fenómeno de la felicidad. Todos poseemos esos recursos escondidos, esas fortalezas personales, todos. De lo que se trata es de aprender, a potenciarlas, a desarrollarlas, a descubrirlas. Es el modelo de ampliación y construcción. Es un modelo específico creado, una psicóloga llamada Barbara Fredrickson, en el año 98. Y es un modelo que a mí, francamente, me parece que es fabuloso. Explica muy bien la función de las emociones positivas. Resulta que a través de este modelo comprendemos que las emociones positivas también sirven para algo. Sirve para algo sentir alegría, sirve para algo sentir gratitud, sirve para algo sentir satisfacción, sirve para algo el bienestar, la satisfacción y la felicidad. Sirve para algo. Vamos a ver para qué. Yo voy a dejar aquí el esquemita de chuleta, ¿vale? Para que tengamos una referencia clara. El modelo se llama de ampliación, construcción y transformación. Según este modelo, las emociones positivas, la experiencia emocional positiva, cuando sentís algo, una emoción positiva, vuestros recursos atencionales, vuestros recursos cognitivos, se amplían. Vuestro repertorio de posibilidades de acción, por tanto, también se amplía. La posibilidad, si bien las emociones negativas nos ayudan, y eso desde el punto de vista de supervivencia, de la evolución, es absolutamente fantástico, ¿por qué? Porque reduce las posibilidades a una o dos, luchar o huir. No me voy a complicar mucho la vida con el tema, no me voy a ser que encima. Las emociones positivas consiguen todo lo contrario. Abrir. Amplío horizontes, amplío recursos atencionales. Construyo nuevos recursos conductuales. ¿Qué significa esto? Significa que a partir de esas nuevas opciones cognitivas, lo que yo voy a tener es un repertorio de posibilidades. Elijo una de las nuevas, la parte de construcción, la pongo en marcha y resulta que tiene éxito. ¡Fabuloso! Se produce eso que se llama transformación. ¿Por qué? ¿La transformación de qué? La transformación de la persona ante una situación determinada. Tengo lo que hacía siempre, más esta nueva posibilidad. Que he visto que funciona. Así que la próxima vez tendré otras dos o tres opciones, en lugar de una que no tenía antes. Si yo, a partir de aquí, lo que siento son emociones positivas, el sistema se retroalimenta. Y probablemente yo sigo pensando en nuevas opciones positivas. Y esas nuevas opciones positivas me van a llegar a construir nuevos recursos, que son aplicables a las relaciones personales, al trabajo, a todo eso que decía Cedima hace un momento. Así se explica la función que tienen las emociones positivas. A través de la ampliación de recursos, de la construcción de esos recursos en nivel conductual, a través de acciones y la transformación de quién soy y de qué hago en el mundo de esos mismos recursos. Voy a hablar ahora de qué es lo que nos hace felices. Como buena psicóloga, también me intereso por la ciencia. Y por eso es muy importante hablar de variables que influyen en el constructo que queremos mejorar. Voy a sembrar un poquito de debate. Vamos a hablar de ciertas variables y os voy a preguntar vuestra opinión acerca de lo que creéis que realmente puede llegar a influir uno en el bienestar del ser humano. Y vamos a empezar por el dinero, por la economía. Aquí hay opiniones para todo. Hay personas que piensan que el dinero es muy importante porque te da más oportunidades. Hay otras personas que piensan que no es importante en absoluto. Y hay otras personas que creen que es un vehículo necesario, aunque no imprescindible. Humanidad y General hicieron un estudio de cómo se relacionaba el PIB, el Bruto Internacional Bruto, junto con la satisfacción con la vida. Y es una que observaron que había una correlación positiva. Es decir, que a mayor riqueza de los países, mayor bien estaría bien a esas personas. Pero fijaros, había un dato muy interesante y es que a partir de los 8 millones de dólares las personas no se encontraban más felices. Hay como un tope. Un tope a partir del cual da igual que ganes 8 millones de centenación o que ganes 10. Está lo mismo, la satisfacción es la misma. Observaron que había, por ejemplo, países como Brasil, como Argentina o como China, que tenían un punto bastante bajito y sin embargo sus niveles de satisfacción eran muy elevados. Eso no cuadraba, ¿no? Con la hipótesis inicial. Lo que nos dice, que es un poco la línea que tú estás comentando, es que, bueno, tener dinero no es suficiente para ser feliz. Por supuesto que no. Pero también es cierto que aquellas sociedades que tenían un nivel muy deficitario de economía tenían niveles también bajitos de satisfacción. ¿Por qué? Porque cuando una persona no sabe si tiene un techo sobre el que vivir o tiene una comida para mañana, no puede estar pensando en el bienestar, está pensando en comer. Y por último la salida. En consulta nos hemos encontrado, de hecho me acuerdo de una paciente que tenía una metástasis, le diagnosticaron un cáncer y fue inesperado porque se creían que era otra cosa y de repente lo encontraron. Bueno, en el momento ella me comenta que fue un shock. Hasta los 10 días aproximadamente siguientes fue un shock. A partir de entonces fue como si algo me hubiera hecho un clic y me comenta. Hubo un día en que pensé que esa noticia me había dado la vida. Porque me hizo vivir cada día, cada segundo, como si fuera el último. Empezó a valorar cada sonrisa, cada detalle, cada abrazo, cada momento, como si fuera irrepetible. Como realmente lo es. Le abrió los ojos en ese sentido. Y está tremendamente enferma. Lo que ocurre es que muy probablemente esa actitud favorezca el reforzo de su sistema inmune. Y me he contado con personas también en consulta que, y lo aviso de hablar un montón de veces, que no tienen ninguna valencia física, que han ido a un montón de especialistas y que están seguros de que tienen agua en la sangre. Y no se le quitan de la cabeza. Algo, como decía Teni, ahora técnicas de utilizar para primero eliminar esa creencia, pero la verdad es que esa persona físicamente está bien. Lo que hace es interpretar su salud como si fuera algo perjudicial. Así que incluso la salud, que es una variable que parece tan objetiva, no influye por sí misma directamente en la libertad, sino en la interpretación que hacemos de la misma. Os lanzamos entonces esta pregunta, después de este seminario. Que es, si después de todas las informaciones creéis que realmente a las personas, y ellos por supuesto vosotros, podéis gestionar y controlar eficazmente vuestras emociones. Habrá algunos que piensan que sí, otros que todavía no. Y la verdad es que todos estáis en lo cierto. Como bien, y me dice el mejor, tanto si creéis que podéis como si no, estáis en lo cierto. Todo depende de que toméis la decisión de querer focalizar y dar importancia a partir de ahora a vuestro bienestar. A vosotros mismos. Y de hacer el esfuerzo de poner en práctica técnicas como las que os hemos dicho para potenciar. ¡Gracias!